Me interesa mucho como Sigma va a defender a Randall. En este back de Sergio Yul, la primera que tiene la enchufa. Estaba mirando el retrovisor Luke Sigma y eso impidió que dejara bien la bandeja. Se va Yul de todos, otro movimiento maravilloso de Sergio Yul. El balón a la esquina, Yul, pasito atrás, lanzamiento triple con mucha parábola. Bingota. Solo quedan segundos para que se acabe este primer tiempo. Andrés Nozioni, vuela el triple. Ahí está, la asistencia de Sergio Yul. Un currante de esto que ha tenido que pasar por las categorías inferiores del Barcet Español hasta acabar en un grande. Otra asistencia de Sergio Yul en la misma jugada. Ventaja para Dublí, si era contra Donchis. Y llega la canasta. Otra vez Sergio Yul. Encontrando a Gustavo Ayon a una mano. La canasta para el mexicano. Jugando la pelota Gustavo Ayon para Donchis. Sergio Yul con ganas de buscar el triple. Ahí está el lanzamiento del increíble Yul. Triple de Rudy. Rebote ofensivo para Antonio Randol. Yul le da tiempo a pensar. Y eso. La esperanza en la fuente de San Luis. Con la pelota está Sergio Yul. Se va de todos. Este señor es el increíble Yul. Indicando la jugada está Sergio Yul. Vamos a superar el ecuador de este último cuarto. Vaya canasta.